Un juez federal le negó a la Fiscalía General de la República a cumplimentar la orden de aprehensión contra Carolina Estrada Acosta, subdirectora de Tesorería durante la administración de Javier Duarte de Ochoa. De acuerdo con Político, Estrada Acosta está acusada por el presunto desvío de 1.181.900.000 pesos, los cuales pertenecían a recursos federales del Fondo de Aportaciones Múltiples y fueron enviados a dos cuentas del gobierno de Duarte. Sin embargo, las erogaciones de los recursos no pudieron ser monitorearse. José Luis Horta Herrera, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Jalapa, negó la orden de aprehensión bajo el argumento de que las autoridades violaron el principio de secreto bancario, por lo que hubo una imputación obtenida sin autorización federal. Aún cuando eran cuentas de una entidad pública, al ser manejadas por una persona física y que por dicho manejo se le pretende fincar responsabilidad, se encuentran protegidas por el secreto bancario. Carolina Estrada Acosta fue demandada el 23 de diciembre de 2016 por la Auditoría Superior de la Federación ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia de la Fiscalía General de la República. De acuerdo con Reforma, el pasado 10 de noviembre fue negada la orden de aprehensión contra Estrada Acosta durante los últimos días de la administración de Enrique Peña Nieto. El expediente contra Carolina Estrada indica que la funcionaria autorizó transferencias por 857.300.000 pesos desde una cuenta de Banorte a otra denominada concentración y dispersión de recursos en el Banco Bilbao-Vizcaya-Arientaira, BBVA. Con información de Político, Reforma, Acústic Noticias y Tabasco y Foto, Adolfo VLADIMIRCUA-RTOSCUR o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.